Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Nuevas imágenes del atacante de California durante el tiroteo. Autoridades dicen que eligió a sus víctimas y las buscó de edificio en edificio. En total disparó 39 veces. Hablan las familiares de los víctimas. El saber que eso ya no va a pasar. Llegar, sus visitas inesperadas. Pues va a ser lo más difícil, ¿por qué? Eso ya no va a pasar. Las nueve personas muertas ya están identificadas. Al menos dos son latinas. ¿Hubo advertencias que las autoridades ignoraron para evitar esta masacre? Lo revisamos. Vacunas para los inmigrantes detenidos. Activistas exigen a ICE que vacunen a quienes están en centros de detención para evitar contagios de coronavirus. Oficialmente, hay más de 15 mil contagios y nueve muertes dentro de estos centros de detención. Pero estos números están muy por debajo de la realidad. Veremos por qué. Lo que quería era salir de donde estaba por tanto estrés y estar encerrado tanto tiempo. Avalancha de viajeros. 37 millones de estadounidenses viajarán en este fin de semana de Memorial Day. ¿Serán estas las vacaciones más normales desde que llegó la pandemia? Cada vez más estados eliminan la orden de usar tapabocas y también promueven la vacunación. ¿Qué ofrecen las autoridades para que usted vaya y se vacune? Se lo decimos. ¿Y el cine en bicicleta? En México, esta es la única forma en la que algunas comunidades rurales pueden disfrutar de una buena película. Es una historia bellísima que tiene que ver. Comenzamos con los últimos detalles de la masacre en California. Francisco Cuevas está en San José con el reporte. Paco, adelante. Muy buenas noches, Julio. Aquí cerca de 3 mil personas se reunieron afuera de la alcaldía de San José en una vigilia en honor de las nueve víctimas fatales de esta masacre. Vinieron a traer flores, veladoras, vinieron mujeres, niños, ancianos, toda una comunidad. Esto mientras el condado de Santa Clara dio a conocer imágenes del pistolero cuando se camina de un edificio a otro y donde disparó en 39 ocasiones. La investigación continúa y ahora sabemos de que pudo haber sido detenido ya que habría tenido contacto con autoridades federales. La pregunta es ahora si las autoridades federales se comunicaron con las autoridades en San José para hacerles saber que este hombre era sumamente peligroso. Ahora hay nueve personas, nueve familias de luto. Le quitó la vida. ¿Algo imprevisto? Con voz entrecortada pero con una fortaleza admirable, José Hernández nos habló sobre su hijo José, un joven al que le gustaban las actividades al aire libre, aventurero, con quien viajó recientemente a México y habló un día antes de la tragedia. Todas las personas que compartían el empleo con él, pues era algo inesperado. Irónicamente, tanto él como su hijo habían trabajado con el hombre que enlutó la casa de diez familias. Yo lo conocí, tengo mucho tiempo sin verlo, pero yo lo conocí, era una persona muy tranquila, estaba una persona muy normal. En las últimas horas, la cifra de víctimas aumentó a nueve. Testigos aseguran que Sam Cassidy sabía quién apuntaba y escogió a sus víctimas. Las autoridades encontraron grandes cantidades de armas en el lugar de la tragedia y también en la casa del sospechoso. Sabemos que Atacate tenía dos armas semi-automáticas y tenía 11 magazines con balas. Un reporte del Wall Street Journal indica que Sam Cassidy fue detenido en el 2016 por agentes de aduanas cuando regresaba de un viaje de Filipinas y encontraron material sobre terrorismo y un libro de apuntes donde expresaba odio por su lugar de trabajo y donde años después cometería la masacre. Se desconoce si las autoridades federales compartieron la información con las autoridades en San José. Él fue muy poliado, caliente. La ex esposa asegura que Cassidy era un hombre tranquilo pero que se quejaba de su trabajo constantemente y que nunca quiso conectar con nadie. La tragedia pudo haber sido mayor de no ser por Tayedipseg, un trabajador de la empresa, quien de acuerdo a testigos protegió a sus compañeros durante la balacera y pagó con su propia vida. El concejal Raúl Perales conocía a una de las víctimas desde la infancia. Muy, muy buena persona. Estaba siempre feliz. Familiares de las víctimas lamentan que no exista un compromiso para terminar con la epidemia de violencia que hoy enluta esta ciudad. Aprecio esas palabras pero lamentablemente no es la primera vez que las escuchamos. En honor a su vida y a la vida de los demás, no nos olvidemos de vivir. Hay que disfrutar cada minuto. En San José, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Turísimo. Hablemos de migración. La zona del río en Texas es ya el nuevo punto de entrada irregular para migrantes que cruzan la frontera. Es un área montañosa de mucha vegetación y por lo tanto peligrosa. Edgar Muñoz llegó hasta ahí. Es un agreste paisaje de tupida vegetación con matorrales y espinas que cortan y rasgan los cuerpos y espíritu de los inmigrantes. Es la zona del río Texas donde los coyotes están pasándolos indocumentados en números históricos y que después de cruzar el río recorren la frontera por horas y horas durante una semana. ¿Cuántas horas duró caminando más o menos? Pues más de 12, como unas 16. 16 horas. Sin parar. Sin parar. ¿Y cómo pasan? ¿Muchos arbustos o qué es? Sí, todo. Wow, todo rayado ahí está. Wow. ¿Animales se encuentran? Sí, de todo. Yo me envíe a esta tierra. Un grupo de más de 80 inmigrantes de Venezuela, mujeres, hombres y niños se entregaron al cruzar la frontera, según el jefe del sector del río de la patrulla fronteriza. Pero no todos corren con la misma suerte. En la zona de Crystal City encontraron un cuerpo en el monte que al parecer pertenece a José Manuel Ortiz, inmigrante del Salvador. Quizás él por buscar un mejor futuro, pero yo creo que no valió la pena. Mejor futuro no fue ese. Las detenciones por la zona del río aumentaron 750% en el último año, según datos oficiales. Todos los días en diferentes operativos los agentes capturan a más de mil personas cruzando ilegalmente. Nosotros fuimos testigos que en menos de 10 minutos atraparon a dos grupos de inmigrantes dentro de la zona boscosa. Platicando con inmigrantes dicen que este camino es de los más duros de la frontera sur. Los pies se llenan de llagas con tanto caminar durante el día, superan los 100 grados de calor y las madrugadas sufren de hipotermia. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y ahora le tenemos noticias sobre Wilton, el pequeño nicaragüense que apareció solo en la frontera hace unas semanas. Está a punto de reencontrarse con su madre. Y mire usted la sonrisa que tiene, radiante, sano. Así posó para la foto en el Centro Paramenores de Texas, en donde espera la autorización para, sí, encontrarse con su mamá. Es una imagen que contrasta con aquel niño asustado, abandonado, que apareció en la frontera hace ya más de un mes. Mire usted. En Honduras, 136 deportados llegaron desde Reynosa, en México. Los migrantes regresaron por el puente aéreo y terrestre que abrió México para poder repatriar a centroamericanos desde diversos puntos de la frontera con Estados Unidos. Entre ellos había siete familias, tres menores no acompañados. Muchos se sienten frustrados y además les preocupa porque le deben dinero a los coyotes que los llevaron hasta ahí. En México pagué 5 mil dólares, de ahí tenía que pagar 5 mil 500 llegando a Houston. Tratar de ver si hayamos trabajo acá, porque también es difícil encontrar trabajo acá. Y una deuda así es difícil de pagarla. También por ese operativo, en Guatemala recibieron hoy a 258 deportados desde México. Es el número más grande de repatriaciones vía terrestre en un solo día. Y mientras tanto, en México rescataron a 110 migrantes que estaban hacinados en una casa esperando cruzar Estados Unidos. En el grupo había siete menores de edad. 83 de las personas rescatadas eran de Guatemala, el resto de El Salvador y de Honduras. Bien, aquí en Estados Unidos, más del 60 por ciento del país ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero en los centros de detención para migrantes, el dato es muy distinto. Según las últimas cifras, solo 7 por ciento de los migrantes detenidos ahí han recibido una inyección. No hay una estrategia nacional para vacunarlos a todos. Cristina Londoño nos acompaña desde Washington con detalles de lo que están exigiendo algunos activistas pro inmigrantes al gobierno. Cristina, buenas noches. Así es, Julio. Muy buenas noches. Aquí tengo la carta y si te la describo con un solo adjetivo sería indignación. En ella, la Asociación de Libertades Civiles le está exigiendo al secretario de Seguridad Nacional y también al director de ICE que pongan en marcha un plan de vacunación en los centros de detención porque dicen que las personas que están allí corren un peligro mayor. En los centros de detención de ICE, los casos de COVID no solamente cinco veces más altos que, por ejemplo, en prisiones, 20 veces más altos que en la población general. Hasta ayer, cifras de ICE daban cuenta de más de 15 mil contagiados en centros de detención de inmigración y de nueve muertos. Este último número, aclaran, es inferior a la realidad ya que no incluye a inmigrantes que murieron tras ser llevados al hospital ni el número de trabajadores que se contagiaron allí. De ahí las palabras de la ACLU. El hecho de que el gobierno federal no haya adoptado un plan para asegurarse de que son vacunados va en contra de la ciencia. Además, desafía el sentido común, dado que Estados Unidos tiene un superávit de vacunas y, de hecho, planea exportar 80 millones en el verano. La abogada de la ACLU me dijo que hay estudios que han demostrado que los contagios en los centros de detención se extienden a las comunidades enteras. Por eso también están pidiendo programas de educación sobre el coronavirus para los detenidos, para que cuando salgan de allí se cuiden ellos y cuiden también a sus comunidades. Julio. Gracias, gracias, Cristina Londoño. Mire, la campaña de vacunación contra el coronavirus está dando resultados cada vez más positivos. Los contagios en 38 estados en los últimos siete días han ido a la baja. Y el ritmo de infecciones en el país en realidad se ha desplomado en casi un 20 mediados, en casi un 20 por ciento, corrijo, desde mediados de abril. Por eso, unos 37 millones de personas se animaron a salir de vacaciones en este feriado de Memorial Day. Y algunos lo están haciendo por primera vez desde hace mucho tiempo. María Vargas Pión tiene el reporte. Con un poco de todo en su vehículo, esta familia de cinco va camino a la Florida a disfrutar del feriado de Memorial Day luego de un año sin viajar por la pandemia. Estaban mirando los planes y aguantando ahí, guardando chavos, para cuando se podía hacer, descansar y aparecer un poquito y pasarla con los nenes. Está caro, está bien caro. Pero lo primero que se encontraron los que emprendieron viajes es que todo está muy caro. Yanquiel lo comprobó al intentar alquilar un vehículo para ir a las cataratas del Niagra. Porque en cuatro días, 800 pesos, es demasiado dinero. Estoy pensándolo a ver. Estoy llamando a mi hermano para ponernos de acuerdo. Y a eso hay que sumar la gasolina. El galón sobrepasa estos días los tres dólares. Pero Michael se lleva hasta la moto para ir a ver a su familia en Boston. Ahora que está un poquito más descongestionado con esto, el COVID, decidí entonces este fin de semana irme para allá. Y si usted planea alojarse en Airbnb, una noche le puede costar 220 dólares cuando el año pasado costaba 194. Un sobrecosto que los propietarios achacan a los cargos por la limpieza. Los expertos recomiendan que planifique con tiempo los viajes que quiera hacer el resto del año y que verifique las regulaciones de la pandemia del estado o país al que se dirige. En Richfield, Nueva Jersey, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. La joven de 22 años que ganó la lotería para vacunados en Ohio, pues celebró que el estado incentive la vacunación de esta forma. Abigail Bugensky opinó que es una gran idea porque muchas personas fueron a recibir su dosis motivadas justamente por este concurso. Ohio ha visto un incremento del 45% en vacunaciones desde que anunciaron esta lotería Vax a Millian. Y con el éxito de esta experiencia, pues también California lanzó un programa de incentivos para la vacunación de más de 116 millones de dólares. Dentro de este monto, 10 californianos podrán llevarse un millón y medio de dólares. Otros 30 recibirán 50 mil dólares cada uno y 2 millones de vacunados tendrán una tarjeta de 50 dólares. Por si faltaban motivos para vacunarse, Nueva York también rifará 5 millones de dólares entre quienes reciban su dosis contra el COVID-19 y dará becas universitarias a 50 jóvenes que se pongan la inyección. Maryland también tiene una lotería que da 40 mil dólares al día a un vacunado hasta el 4 de julio. En esa fecha, el premio final será de 400 mil dólares. ¿Cómo ve a vacunarse? En México hay una historia muy agradable. Un grupo de jóvenes lleva a la emoción del cine a poblaciones rurales, en donde para disfrutar de las películas, los asistentes no pagan con dinero, sino con esfuerzo físico. Raúl Torres nos explica de qué se trata este llamado cinemóvil. Cuando llegue el cine, los niños son los primeros en pedalear las bicicletas y no es porque quieran llegar primero que nadie. Es porque ellos son los encargados de que la función comience. Juan pedaleó con mucha fuerza, por primera vez en su vida, vio una película en un cine. Pedaleando para así hacer energía para ver la película. Es lo que más me gusta porque nunca he ido a ver una película. Y es que con cuatro bicicletas generan la electricidad que necesitan para el sistema de audio de este cinemóvil llamado Toto. Significa toda la gente, todos los lugares. Llevamos cuatro bicicletas por función. Cada una genera 150 watts, en total 600, que juntamos para poder alimentar nuestros equipos de sonido. Les mostraremos unas bicicletas. Esta vez llegaron a San Dionisio, en Oaxaca. Aquí la población se reunió a ver cine mexicano. Mientras todos ven la película, cuatro pobladores, sobre todo niños, pedalean por turnos la bicicleta. Cambian de ciclista cuando se cansan. Lo que me gusta es la película. El cinemóvil ya dio 100 funciones en diferentes lugares, alejados de los centros urbanos del país. Y saben que les faltan muchos más, porque quieren llegar a todos los rincones de México. Para muchos, se trata de la primera vez que acuden a un cine, aunque sea al aire libre. El cinemóvil recibe financiamiento público y no solo busca llevar entretenimiento, sino mostrar los beneficios de las energías limpias. Dejar esta semillita de que hay energías limpias, ¿no? Tal vez germine en algún ingeniero, en algún otro científico dentro de estos niños. Buscan generar energías limpias y buscan también generar sonrisas. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. En la Ciudad de México, quedó detenido un hombre acusado de ser líder de la mafia romana. Florian Tudor, alias El Tiburón, quedó detenido con fines de extradición a petición del gobierno romano. Y es que lo buscan por delitos de delincuencia organizada, extorsión, tentativa de homicidio. En México, era parte de una banda que clonaba tarjetas de crédito. Ese es el momento de la detención. En Arizona, van 25 hogares destruidos por un incendio forestal que alcanzó la ciudad de Bagdad. Hay más de 1.500 evacuados. El incendio se extiende a un total de 150 acres y los bomberos todavía a esta hora luchan para contenerlo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.